¡Suscríbete al canal! 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 a ver si se duele Deberme llorar, deberme llorar Por fin se arrendó Hacerme preguntas por quien lloró Hacerme preguntas por quien lloró Y yo le contesto Con grande dolor No lloro por nadie Solo por tu amor, solo por tu amor Podrá suceder si encuentro a Rosita en otro poder Y seguimos bailando, seguimos bailando el corazón Y yo le contesto Para que sepas lo mucho que te quiero y que te adoro Si lo ves medio borrado, es por el viento me lloró Por el pobre me desprecíaste Para que no me dejo nada Eres el hombro más en oro Que el amor que yo te daba Pero el recuerdo que quiero es Pero no lo borra nada Y yo le contesto Y yo le contesto Y yo le contesto Cuando sus ojos se mira Y yo le contesto 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 Sé parte de un día primero Y aún con esta inmensión ¡Ay! Que me esté abierto a bien Para que el mundo y el mundo se van Y te llamarías lo que mueran No te preocupes por mí No necesito respuestas ¡Ay! 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 ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, 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 uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy Pasa una vida muy dura, en cambio sin cuidado, y muy lleno de aventuras, al que el camino está cansado. Pasa una vida muy dura, en cambio sin cuidado, y muy grande es una aventura. No, 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 ahorita no lo me gasto, voy a gozar, voy a gozar otro rato. No, 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 ahorita no lo me gasto, voy a gozar, voy a gozar otro rato. Soteros soteritos, aquí me quedaré yo. Y arriba los soteros, arriba los soteros. Soteros, suelo, suelo. Soy yo no eres sotero, y no me quejo de nada, porque agarro lo que quiero. Soteritas en casado, soy yo no eres sotero. Y no me quejo de nada, porque agarro lo que quiero. Soteritas en casado, aunque el que ya se ha casado. Pasa una vida muy dura, en cambio sin cuidado, y muy lleno de aventuras. No, 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 ahorita no lo me gasto, voy a gozar, voy a gozar otro rato. Soteros soteritos, así me quedaré yo. 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 Soteros, así me quedaré yo. ¿Qué es esto ahorita bailadora? ¡Vámonos Recio! ¡Y que este y que el otro! ¡Salud, salud, saludcita, saludcita de la buena! Para los amigos bailadores que están echándole cojo los kilos a la bailada, a la danzada, sí señor. Y los que están pisteando también, los amigos que están pisteando, saluditos, saluditos, saluditos. Eso, para toda la gente bonita. Allá para el señor agente municipal también, saludito, saludito especial. ¡Vámonos Recio! Viven la amargura y traición, su vida es un completo de siempre. Dentro de ella se esconde una soledad, porque siempre se le ve muy sin colar. Nunca se le ha visto un bala, dentro de ella esconde una belleza. Le llamo la muñequita fea, le llamo la muñequita fea. Nunca se le ha visto un bala, dentro de ella esconde un bala, dentro de ella esconde un bala. Le llamo la muñequita fea, le llamo la muñequita fea. Le llamo la muñequita fea, le llamo la muñequita. Salón, salón. ¡Oh, yeah! 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 ¡Oh, yeah!